Cuando pasen por Santiago El alma de la vidala Llegando los carnavales Se le igualó el chacarera Llegando los carnavales Se le igualó el chacarera Hay un rincón en el cielo No tengo la voz quichuista Donde canta el chacarera Al llegar la tardecita Corazón estremecido Al llegar la tardecita Corazón estremecido Andan soltos talareando Para el cachilo dormido Corazón estremecido Corazón estremecido Para el cachilo dormido Corazón estremecido Corazón estremecido El alma de la vidala Se le igualó el chacarera Llegando los carnavales Se le igualó el chacarera Llegando los carnavales Llegando los carnavales